Hola y bienvenidos fans de ElviaGames, soy Levi Yator y estamos aquí en Bayonetta Justo acá vamos a terminar Final Fantasy, el otro, no, el que no es Final Fantasy pero eso parece mucho Si, Bioshock Infinite y justo ahora empezamos con Bayonetta, vamos allá, vamos a pasarnos este juego en la versión de PC Estoy jugando con el Steam Controller, como siempre, un juego que se supone que tiene que jugarse con mando Es el primer hack en Slash que juego con mando, así que habrá que ver Y vamos allá, este juego guarda gratos de autos automáticamente, no pasa el sistema mientras esté guardando Dificultad, muy fácil, nada, jugando al mar, yo que sé Voy a morir porque soy bastante malo en estas mierdas, pero yo que sé En un universo de luz y tinieblas donde la percepción es la realidad No he jugado nunca a Bayonetta, no sé nada de Bayonetta, el juego he visto el gameplay del 2 porque está para Switch Nunca saldrá para PC, cosa lástima, pero bueno Sé que es como muy espectacular y muy matar ángeles Bien, empezamos bien Desde luego empieza guay Vale, ¿me puedes explicar cómo se juega? Porfa Estoy apretando B muy fuerte Solo estoy apretando B, supongo que habrá más combos, pero vale Aviso ya que este juego para mí va a ser apretar muchos botones Supongo que es el tutorial, no puedes morir Toma, ¿cómo he hecho eso? Muy bien No me he enterado la historia, pero... Se ve bonito, ¿eh? Luego me leeré la historia Ahora mismo es como imposible Yeah, mira eso Madre mía, qué guapo Ojalá me enseñaran a usar el tiempo bruja y esas mierdas Así como el que esquivo A ver Bueno, que hay una guerra, ¿no? Entre los lumen y las brujas Las brujas son estos Y los lumen son como los ángeles Los seres estos de... Pseudo luz Uy, vale ¿Es así? ¿Es cuando hacen el...? ¿Cuando hacen el símbolo ese? ¿Cuando puedo reesquivar? Sí, había aparecido, ¿eh? Dios, el dragón Ni lo había visto Parece que ahora es inmortal, ¿no? Dios Es un buen inicio épico Espera 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 que ha venido el dragón El dragón de los ángeles Ah, sí, disparo Madre mía Una mierda más... Más épica, ¿no? Just stay close to me Madre mía Madre mía Madre mía Que ganas Eh, no sé yo Debería haber hecho una prueba o algo Porque ahora no sé exactamente No sé si se está viendo bien O si se está viendo mal Confío en que bien Pero no puedo saberlo No tengo forma Porque estoy en la... Sí, creo que sí Ya veremos Ahora sí, soy de otra prueba Me ha tocado volver a grabar el primer episodio No lo sé Supongo que el concepto de... Oh, mírala El concepto de cielo e infierno de este juego será distinto al... Al cristiano ¿Qué hacen? ¿Se han matado? Sí, se están matando Muy... Muy rico Venga Déjame jugar Ah, vale Puedo guardar Bueno Yo guardo por si acaso, ¿no? Sí Es bonito el menú Se ve re chulón Vamos allá Prologo El vestíbulo Me has enseñado a jugar Pero ahora de verdad ¿O también me vas a dejar suelto ahí Acá lo que te dé la gana? Ya me lo pez by Team Little Angels No había falta que lo remarcaras, ¿eh? Se veía bien Yo y si... 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 Si Momura Que cabrón Te pones los créditos al principio Porque no te los saltes No lo puedes saltar, ¿eh? Mira, nacido en 75 En Osaka, Japón Hideki Kamiya Me encantan los nombres de japoneses Que son nombres de japoneses Que son súper Takeshi Hideo Y estas mierdas Ahí te has meado Ahí te has meado Y el destruyador Se te desplazó en el final ¿Verdad? ¿Verdad? No entiendo por qué me tiraste de aquí por estas cosas No entiendo por qué me tiraste de aquí por esta persona No entiendo por que me tiraste las artes Hey, becas que no puedes despegarse de lo que es el día de hoy ¿Cómo estás haciendo la verdad? Llegar el libro del Señor no va a hacer mucho. La gente ha estado esperando a que este a**o se quede por años. ¡Puede! ¡Hala, mira! No hay perdida de amor para el viejo Humpty Dumpty. Pero tienes que mantener el vestido feliz. No nos cuidamos de él, ellos cuidan de nosotros. Y prefiero mis pantalones de ropa, no de concreto. ¡Puede! ¡Es ese tipo de ciudad! ¡Puede de buenos seres humanos como nosotros! ¡Puedes poner a estos guanteletos 6 metros debajo! ¡¿Dónde está la sociedad?! ¡Claro que el pago no es malo! ¡Jesús! ¡Te vas a entrar en esto, ¿verdad? Si fuera yo... ...puedo prestar que se termine barbeque. O al menos el sol. Hehehehehehe Ya... Ya te has calmado, ya. Puedes seguir pregando. Pero la única manera de que estos chicos se encuentran al Señor... ...es si el Dios está hungry por la comida. Hehehehehehe Hehehehe 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 Bueno, entonces... Adiós. Si te quieren presentar al personaje, lo han hecho bien. Ya le doy... Ya le doy... Ya le doy... Ya le doy... Ya me da mucho asco. No. ¿Qué diablos? ¿Están aquí? ¿Para este ducho? ¡Ah! ¡Me odio esta maldita! ¡No puedo ver una cosa! ¡Ah! ¡Pero están ahí, ¿verdad? ¿Estás escuchándome? ¡Puedes verlos, ¿verdad? Madre mía! ¡Venlos! ¡Son instrumentos de Dios! ¡Ah, pues sí que hay Dios! ¡Pues sí que hay Dios y esas cosas! ¡Oh, mi Dios! ¡Pues sí que hay Dios y esas cosas! ¡Dorado Señor! ¡Nos guiidante! ¡Y mantén seguros las souls de nuestros queridos por toda la eternidad! Pero eso no es un símbolo de bruja Si ha llamado a los ángeles, ¿no? Ah, ahora les vas a matar ¿What? Afinidad, ángeles Tercera esfera Que que sea algo de los círculos del cielo y del infierno Ah, vale Sí, los has llamado para matarlos Que poco angelicales Va a ser ángeles Venga, a ver, tutorial de combate Te vas a quitar el traje ese, ¿o no? Sí, hombre, que exagerao Venga ya Casi todos los Hakan Slash Van sobre ángeles y demonios ¿Te has dado cuenta? O sobre divinidades Supongo que porque es más fácil crear criaturas poderosísimas Pero está el Dante's Inferno El Darksiders Este Casi todos tocan ángeles y demonios, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Hemos llamado a Samuel L. Jackson Parecen los ángeles de Evangelion Son como monstruos, pero angelicales Madre mía Madre mía La caída en la piel Ni se han mudado Madre mía Madre mía Madre mía Miralo, es un badass Me pinga ya Cosa más estúpida Los ángeles malos merecen un buen banco. ¡Oh! Ha matado, ha matado a las... Ha matado a ángeles tirándole las pistolas. ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Vaya coñazo! Ahora, esto es chiquito. Me enviando estos chiquitos. No te preocupes con la calidad. ¡Tengo la calidad! Como intro, es espectacular. Pero un poco larga, ¿no? ¿En serio? Te va tirando armas. ¡Armas! 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 ¡Que ya no le quedan! ¡Hay chupa chups! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¿Qué hay en el ataúd? ¡Madre mía! Desde luego, como presentación de personaje está bastante bien. ¡Oh! ¡Bien! ¡Por fin! A ver cómo se juega esto. ¿Qué ha pasado? ¡Puñetazo! Pulsa ahí. Vale. Siguiente. Pulsa B para dar una patada de ají de poderosa. Vale. Puñetazo, patada. Combina para hacer combo. Vale. 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 . Si... Pa' ir haciendo combo. Lo que es el espacio ese no lo entiendo. Ok, vamos, siguiente Eh, perdón Escapó situación convencida Esquivando con RT No hay tiempo, bruja, simplemente Escapas Hostia, que asco de ángel Ok Vale, juego peque Me equivoco Es el Fly into the moon Tiempo brujo, es que en el último instante Para actuar el tiempo brujo Ah, pues sí que hay Vaya Pero cuál es el último instante Divino Los míos se moverán a cámara lenta En un determinado periodo de tiempo Perfecto Vale, hay que esquivar El juego va a esquivar No voy a conseguir buena nota En estas mierdas Porque yo con combos Soy bastante malo Madre mía Sonic Halo Un metal extraño Tenía la coraza de un ángel Se usa como moneda de cambio En el infierno Curioso, ¿no? Que los halos se usen De moneda de cambio En el infierno Supongo que Las partes de los demonios Usarán de moneda de cambio En el cielo Tendría poco sentido Pero bueno Vale, de momento es fácil esquivar Y el tiempo de burbujo Está muy roto Ay, me ha dado ahí ¡Oh! ¡Un huevo, tío! Vale, hazlo de esquivar No hace falta que estés Mirando siquiera Madre mía Madre mía Madre mía Qué cosa más chula Madre mía Qué bien me lo puedo hacer ¡Oh! Ojetes Puedes disparar, ¿no? Ahora me va a enseñar a disparar Vamos a Para salir de un combo Disparando Pulsa O mantener B ¡Ah! Con la de las patas Madre mía Qué guapo ¿Qué más balístico? Gira el stick izquierdo Mientras A ver No, no entiendo Ah, vale, sí Que no lo había hecho Vale B Spadal, punta Spadal, punta Con B Vale No lo he entendido No lo entiendo A ver, ¿ahora? Una vez activada Apunta y dispara Voluntad Ah, vale Así Madre mía Qué guapo Vale A ver, vamos a intentarlo Madre mía Te lo compro A ver ¿Cómo hacemos esto? Madre mía Qué guapo Ah Acostumbrarme a esquivar Realmente hay que hacerlo En el tiempo Más ajustado Para que te cuente El tiempo brujo Ok Oh, Dios mío Que no Madre mía Lo ha matado ya Ya lo ha matado No sé hasta qué punto Vale Puedo girar la cámara Se gira fatal Pero Madre mía Este es el ¿Esto es boss? Parece boss, eh ¿Has pensado No hay No hay Corte Para ti En este mundo ¿Cuál es mi vida? La de abajo Me supongo Que es la única Que hay, ¿no? Sí Es la que me va Bajando No me acostumbro A esquivar Ah Es la del boss Madre mía Es la mierda De boss, ¿no? Que te mueras Coño ¿Puedes pagar a mí? ¿Puedes pagar a mí? ¿Puedes pagar a mí? No está mal Pero no es un bol de especial Que me han dado mucho Rodan Rodan ¿Puedes pagar a mí Por incluso Toc Estar ¿Puedes pagar a mí? ¿Puedes pagar a mí? ¿Puedes pagar a mí? No, pero, ¿sabes? No tengo esta pequeña cosa que has estado mirando para mí, Enzo. Vamos a tener un breve chat. ¿Ves? Esto es por eso que te dije que iba a ir a casa. Solo me quedé pegado en el aire por alguna cosa invisible. Y si quieres un briefe de inteligencia, nunca se parará con ti. No los ve porque es mortal o algo. Algo me dice que vas a necesitar un desplazamiento en nuestro proyecto especial. Y la mierda cae en la venta. Espera, Rodan. ¿Qué es esto? Es un hombre muy popular. Supongo que le odian tanto como tú cuando estaba aquí. Solo tenemos que asegurarnos de que no llegue a caer de vuelta cuando le derrotan. Nada que una flor en la cama no puede reparar. ¡Fuera! ¿Has escuchado al hombre? Termina en 5 minutos o estás viajando a casa con tu caca y canciones. ¿Qué? ¡No me dejes aquí! ¡Qué día! ¡Estoy cerrado! ¡Estoy cerrado! ¡Ahhh! ¡Estoy cerrado! 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 ¡Jesús! ¿No puedes dar una broma? Enzo, te has dado un presente. ¡Dos mal! ¡Me entiendo! Un micrófono... ¿Qué diablos? ¿A quién has esquivado? Al avión, supongo. Oh, Dios. Vaya. Más ángeles. ¡Oh! Nuestra amiga. Espera, ¿es amiga o enemiga? Es amiga, ¿no? Es la tía del tutorial. Otra fashion witch, por lo que parece. ¡Hola! Vaya, eres mala. Vaya, eres mala. Pues nada. Nos calentamos y ya está. ¡Oh! ¡Cinco minutos! Pero... Parece que hay que matar a... No a la bruja, sino a... A los otros, ¿no? La otra no me está atacando, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué dices? Lágrimas de sangre de Umbra. Y luego un logro. Mira que soy Thor, bruja. ¿Qué haces? ¿De qué va esta mierda? ¿Por qué no me explicas esta mierda? Ah, vale. O sea, se re... ¡Oh! ¿Qué dices? Vale. Se rellena lo de arriba. Haciendo daño, parece. Estoy pensando ahora que... ¿Qué contador de tiempo más raro? Vale, y ahora hacemos... El ataque de tortura, ¿no? Lo cargamos. ¡Ah! Vale. Y hace más daño, ¿no? Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Ahora es normal, ¿no? Vale. Vale. Vale, ya lo pillo. Es el especial, ¿no? Vale. Plata. Bueno, a veces me he tomado plata. Es que me han hecho también mucho daño. Ahora que he visto mi barra de vida, me quitan un montón, ¿eh? No me puedo embalar. En cierto modo, sí que recuerdan a los ángeles de Evangelion. Por el rollo de ángel cárnico que no es bonito. O sea, que pretende ser bonito pero no lo es. Es muy raro. Y todo esto lo habéis hecho en tiempo, bruja. Todo esto ocurrió en tiempo, bruja. Pues sí, parece que sí. Ah, no te acordarás. Vale, vale, vale. Lo que ha dicho, ¿no? Que te despertaste en un ataúd sin memoria. The gates of hell se llama el bar. Es muy pesado con esa canción, ¿eh? Lo dicen, te ponen todo el rato. No, 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 no. Está más difícil y más difícil decir el mundo aparte. El mundo humano. Inferno. Paradiso. ¿Quién puede decir la diferencia? No sé, tío. Están más difíciles con Purgatorio en el medio. ¡Sí, cristianismo! No me digas más. Aparece guerra y causa el apocalipsis. Ah, son las armas. Ah, vale guay. Que son las pistolas azules, ¿no? Las... No te pierdas las pistolas, porque son de una especie. Es espectacular al yoyo, porque son espectacular ideas innecesarias, pero que molan un huevo. Y ha hecho un cóctel, el otro. Madre mía. Mientras se hacía eso, se ha hecho un cóctel. No voy a entrar por ofertas extrañas. Entonces, de nuevo, me siento un poco cansada de estos malditos que siguen poniendo a mí. Tal vez debería buscar algo un poco más... ... de alta clase. Se ha matado a un serafín. No me acuerdo de las categorías del infierno. ¿El arma más alto era ángel? No me acuerdo. Vaya. No me acuerdo de las categorías del infierno. Pero creo que el más alto era como uno que dices de normal. Esto es más bajo. ¡Madre mía, pero cómo pillé a ese pavo! Ese tío pilló un huevo, tío. No sé por qué trabaja con ellas. Algo le beneficiará, porque se pilló un... Lo hemos bloqueado a la primera en Artes Mágicas. Ya está. Todo esto ha sido un episodio. Plata, ¿no? Premio de plata. Chachi Piruli. Todo esto ha sido el primero. Me quedan... Llevamos 45 minutos. Debería dejarlo, en realidad, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¿Cómo jugar ángel al que llegan al punto de dispara los ángeles? Objetivo para acumular puntos del siguiente emocionante. Juego de puntería. Por cada bala arcade en la que dispongas para disparar 3D por partida. Ganarás puntos de aplicación si disparas a los objetivos múltiples y darás puntos vitales. Si consigues la máxima puntuación de este juego, Ritrán lo compensa divina. A ver si soy capaz... ¡Me cago en la leche! ¡Qué malo soy! ¡Veinte puntos! ¡Le he dado un ángel! ¡Ah! ¡Si todo cuesta dinero! ¡Madre mía! ¡Pues nada! ¡Ehhhh! ¡Parece que no hay otra opción, ¿no? Si no puedo comprar nada. ¿Es que no puedo comprar ningún chupacho? Pues venga, cámbialo. Un poco triste, pero bueno. Es que estaba dando a los canijos, no sé por qué. Pues lo vamos a dejar aquí. Como primer episodio solo tutorial. Es que quiero hacerlo de 45, no de 50, que es lo que hago. O sea, de una hora y tal. Es que si empiezo ahora me voy a estar al final, así que lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Solo dos... Supongo que ahora me dejará guardar, ¿no? A ver, te voy a ángel. Vale, perfecto. Vamos a guardar y lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!